Hola, hola mis amores. Hola, hola chicas de YouTube. Como les había dicho antes, estoy vendiendo los productos E-Works. Y les había mencionado que iba a ser un challenge de este... El HSN Hair, Skin and Nails. Y ya me llegaron los productos. So anyways, aquí está. Hairs, Skin and Nails. So voy a hacer el challenge de 90 días. Yo me he estado creciendo el pelo bastante. Pero voy a hacer el challenge de 90 días. Como yo misma estoy vendiendo los productos. Quiero hacerlo real para que ustedes vean como el producto va a funcionar. Vamos a ver... Cuanto me crece el pelo en length de aquí a 90 días. Y entonces, ustedes van a ver por sí mismos. Estos productos E-Works son hechos a base de plantas, minerales y vitaminas. Es que ya yo les he explicado a ustedes que no me gusta ponerme nada al cuerpo. Que sea chemical-wise. Entonces, llevo con E-Works consumiendo sus productos como por ya como por dos años. Y todo me encanta. Pues sí. Estas tabletitas. Son tabletas. Son este... Capsules. Let me see. Son two capsules. Actually, I haven't even opened them. Let's see how they look like. Estas dos capsules se las van a beber después de la comida. Por ejemplo, yo me la voy a beber ahora por la mañanita después de mi desayuno. Que actually es el desayuno... El desayuno de mi comida más fuerte del día. I'm so excited. Let's see how they look like. Oh, they are not capsules. This is how they look like. Literally like vitamins. I thought they were capsules. So, this is gonna be... Estrictamente para que te crezca tu cabello. Tus uñas. Y para que tu skin... Este... Le dé brillo. A skin glow. Este... Pero bueno. También me llegó. Vamos a ver de aquí a 90 días. A ver... A ver... A ver, a ver qué sucede con mi cabello, con mis nails y con mi skin. Yo sé que va a ser genial. Y ustedes van a ver por sí mismos. Se toma este 90 días, tres meses. Pero todos los meses. Pero todos los meses... Les voy a dar un review. ¿Ok? También me llegaron los colágenos. Facial mask. Me llegaron cuatro. Que como ustedes saben... Nosotras las mujeres... Se supone que nos hagamos... Faciales una vez por semana. Que ya creo que en mis videitos anteriores... Ya les... De beauty tips... Ya les he hablado de eso. So... Un facial... Una vez por semana. Esto me va a durar... Un mes. Cuatro. Tengo cuatro. Una vez por semana. Ya se los dije. Esto era real. De mi challenge. So... Vamos a ver cómo... Ahora mismo... Este... Mi cabello está natural. Este... No quiero hacerme... No quiero hacerme... No quiero hacerme... Blower. No quiero hacerme blancha. No quiero hacerme nada de esas cosas. Quiero que mi pelo... Se mantenga lo más natural posible. Para que... Se me restaure. Se ponga lo más natural posible. Y... Lo más bello posible. Así como... Yo lo tenía antes... O sea... No quiero... Ya que mi pelo... Se me queme. Y... Se vea... Quemado... Y... Y este... Maltratado. O sea... Quiero que... Quiero que... Que tome vida. Entonces... Por mis problem areas... Que ya me están saliendo... Mis barritos de nuevo. Pues quiero... Quiero hacer los lives... Que voy a estar haciendo live... Con ustedes también en mi canal. Voy a estar haciendo los facials. Para ver qué pasa con mis problem areas. Que con ustedes... Yo no tengo... Yo hago todo... You know... Live con ustedes. No pongo ningún... Filters... Ni nada. Yo quiero que ustedes vean... Como yo soy... Naturalmente. You know... Todo naturalmente. You know... I don't like... You know... I do filters. Cuando hago mis videitos... Esos silly videos... That I do... I do put filters... And all that stuff... But I don't... You know... I don't like lying about myself... So this is who I am... This is who I am... No filters... No nothing... So I do have a lot of problem areas... With my pimples... So... Let's see... Because... My products... The products that I sell... They do works... Y works... Y works... Because they do work... So... Lo que voy a hacer es... Perdónen... Lo que voy a hacer es que... Voy a poner el... El link... En donde pueden entrar... Y... Comprar los productos... Si están interesados... Voy a poner mi link... Down below... Y ahí ustedes pueden entrar... And shop around... If you guys... Do wanna shop... Y comprar los productos... No se olviden... De suscribirse... A mi canal... Wally's Kitchen... Beauty Tips... And much... Much... More... Love you all... Estoy aquí chillin' en mi camita... With my AC on... Y todavía está todo... You know... All my furniture... Está por ahí en las cajas... Because... I'm waiting on my dad... To come and... You know... Fix my apartment... Oh... And when everything gets done... I'm gonna... You know... Y cuando haga todo esto... Me apartment... And everything looks really pretty... Then I'm gonna... Walk you guys around... In my mini... 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 Little studio... When everything gets really pretty... Pretty... Pretty for you... Guys... Anyways... Love you all... Don't forget to subscribe... Okay... Hugues and kisses... Those are real... When everything gets done... I don't know... I'm going to show you... Yeah... I'm going to show you... You know...